Lo que estás viendo en estos momentos es un vídeo de apoyo a la asignatura de expresión gráfica en edificación, una asignatura que impartimos en la Universitat de Lesilles Balears. En este vídeo en concreto vas a ver una continuación, un apoyo a un vídeo anterior que puedes ver desde el canal YouTube Dibujo Edificación. En el vídeo actual vas a ver una serie de vídeos incrustados que te van a hacer recordar cómo se dibuja una puerta y una ventana en planta y en un alzado y una escalera, en este caso, sólo en planta. Cuando nos planteamos en realizar un dibujo arquitectónico tenemos que tener muy claro que tenemos que seguir todo lo relativo a la normativa relacionada con eso, con el dibujo arquitectónico. ¿Y qué quiere decir eso y cómo nos va a afectar? Nos va a afectar a la hora de representar puertas, ventanas, escaleras, rampas y otros elementos arquitectónicos que vamos a encontrar en nuestra edificación. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar hablando de puertas. ¿Cómo se dibuja una puerta? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que toda puerta se apoya en dos lugares, o tres quizás, para sujetarla. Es lo que son esos muros. Vamos a dibujar primero lo que se implanta la zona de muro donde se va a sujetar esa puerta. La puerta, el inicio y el final. Estamos dibujando, te recuerdo, siempre en planta y sobre esta línea es donde vamos a representar cómo es la puerta. La puerta en planta siempre la vamos a representar abierta. Ten en cuenta una cosa, en Estados Unidos es probable que te encuentres que esa puerta se representa de una manera inclinada, tal y como te estoy marcando con esta línea blanca. En cambio, en Europa, lo que hacemos es representar la puerta abierta con una curva que nos va a indicar el sentido de la apertura. Esta es la puerta más básica que nos podemos encontrar. En el caso de que la puerta sea doble, o sea que el muro tenemos una hacia la parte superior y otra en la parte inferior, esa puerta se representará lógicamente exactamente igual que la otra pero en el sentido inverso. De esta manera tenemos una puerta que podemos abrir hacia un lado y otra puerta que abrirá hacia el otro lado. Es cuando trabajamos con una puerta de carácter doble. En el caso de que la puerta solamente sea oscilovatiente hacia un lado y hacia otro. En ese caso, nuestra puerta la dibujaríamos con esta inclinación que te marco ahora en amarillo y en este caso la curva tendría la flecha tanto hacia un lado como hacia otro. La puerta que te he dibujado en amarillo es una sola puerta, solo es una, lo que hacemos es una puerta que se puede abrir tanto para un lado como para otro. Son estas puertas batientes que nos podemos encontrar en tantos y tantas salidas de cocina de restaurantes. En el caso de que la puerta hacia un lado y hacia otro, la que te acabo de mencionar de restaurantes fuera doble, nos encontraríamos con que el soporte en el cual se apoya, lógicamente, estaría más lejos porque necesitamos mayor espacio y lo que haríamos sería representar una copia de la anterior hacia el otro lado. En este caso, si sigues mirando lo que te estoy dibujando en amarillo, tendríamos la representación de una puerta batiente doble, tanto para un lado como para otro. Hay otro tipo de puerta que son las puertas que conocemos como puertas giratorias y para ellas vamos a necesitar en plantas exactamente lo mismo que teníamos al principio, tanto el muro de soporte de uno de los lados como el muro de soporte de otro de los lados, con la diferencia de que al ser una puerta giratoria, el soporte real estará aquí en medio. Será sobre este soporte donde estableceremos esas líneas que representarán a la puerta y será alrededor de estos espacios que tenemos a estos lados donde vamos a marcar si la puerta simplemente gira hacia un lado, indicándolo siempre con el sentido de la flecha, o si bien gira hacia los dos lados, con lo cual pondríamos dos flechas. Esto sería, por tanto, un tipo de puerta giratoria que podríamos utilizar en la representación de la simbología arquitectónica dentro de nuestro dibujo. En la puerta zigzag lo que vamos a hacer va a ser dibujar lo que es el zigzag propio de esa puerta, tal y como te estoy indicando aquí, y le vamos a indicar también el sentido de cierre de la misma. De esta manera representamos una puerta en zigzag. Antes, te he dicho también, te he hablado de la puerta corredera. La puerta corredera es una puerta integrada dentro del muro, con lo cual nuestro muro lo haremos de dibujar con esta incisión y también, como he dicho antes, siempre el muro de recogida, el muro de soporte del otro lado, y la puerta corredera se dibujará medio metida dentro de ese muro y medio fuera del muro. También, para orientarnos, le pondremos una flecha indicando el lugar hacia donde se cierra esa puerta corredera. Lo que vamos a explicar de ahora es cómo realizar esas puertas que hemos visto en planta, pero en alzado. Si queremos dibujar unas puertas en alzado, lo primero que vamos a hacer va a ser posicionar el lugar donde vamos a apoyar esa puerta. Y lo siguiente vamos a hacer, elevar lo que es el hueco de la puerta, al cual siempre vamos a dibujar el marco en el que se apoya en cada lateral. La puerta en alzado siempre la vamos a representar cerrada, para indicar el sentido de apertura, lo que vamos a hacer es algo tan fácil como poner simplemente el lugar donde va el pomo. De esta manera se entiende que esta puerta se va a abrir hacia este lado, que las bisagras estarán en este otro. No hace falta dibujar esa bisagra. En el caso de que la puerta sea doble, es exactamente igual, pero con su división en medio. Recuerda una cosa con la división. La división de una puerta doble puede ser justo en medio o puede ser en un lado. Puede que la puerta tenga dos tamaños diferentes de puerta. Entonces, nosotros veamos cada una de las hojas donde va a coincidir y es allá donde tenemos que dibujarlo. Imagínate que nuestra puerta tiene una hoja hacia un lado y una hoja hacia este otro. Una hoja donde pueda ser mayor y otra para poder ampliar esa apertura de la puerta. ¿Qué sucederá si tenemos esta puerta para ampliar hacia acá? También indicaremos el lugar del pomo. ¿Qué sucede también si esta puerta tuviera aquí en medio una ventana para indicarnos exactamente qué es lo que hay detrás, para verlo o por decoración o por la razón que sea? Eso nos da igual. Bien, lo que tenemos que hacer será dibujar el espacio de esa ventana en alzado exactamente igual de cómo dibujaremos una ventana. Recuerda, una ventana no es un recuadro aquí en medio. Esto podría representar no una ventana, sino un espacio para poner un póster o cualquier otra cosa. Una ventana se dibuja con una serie de líneas interiores. En este caso y siempre en ventanas serán tres líneas y dentro marcado para acá. Estamos trabajando con una pizarra de cristal y con un retulador, no estamos trabajando con un lápiz. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estés con tu hoja de papel, la diferencia que habrá entre estas líneas, estas tres líneas que representan una ventana, será mucho menor. ¿Qué sucede si esa ventana fuera circular? Imaginemos, es muy raro, pero vamos a imaginar que tuviéramos una ventana circular justo aquí abajo. Bien, pues la representación sería exactamente igual. Serían tres círculos. Es muy difícil dibujar sobre una pantalla de cristal a mano alzada y que te salga un círculo perfecto. Sus tres circulitos. Y sería importante marcar esta indicación aquí, porque o si no, podría ser interpretada como una madera en tres volúmenes, en el caso de la hoja de la puerta, para hacer, por ejemplo, una gatera, el cual no es nuestro caso. ¿Qué sucede si la puerta que estamos dibujando es corredera? Bien, es muy fácil. Vamos a dibujar lo que es el marco de esta puerta corredera. ¿Has visto también que cuando he dibujado la línea hacia arriba, al llevar el lápiz de abajo hacia arriba, se provoca una curva y al dibujar desde arriba hacia abajo esa curva se evita? Bien, esto también te lo he hecho adrede para que veas de que si trazamos la línea desde arriba hacia abajo, hay menos posibilidades de generar estos efectos. Bien, si la puerta es corredera, como te estaba diciendo, ¿cómo vamos a representarla? Pues mira, vamos a representarse con la hoja medio abierta y en esta otra parte, la parte interior, la hoja estará simbolizada por una serie de líneas discontinuas. También podremos encontrarnos muchos modelos donde la hoja tengamos una flecha indicando el sentido de cierre de la misma o de apertura en este caso. Hemos visto cómo se dibuja una ventana en planta y ahora vamos a ver cómo se dibuja en alzado. Una ventana en alzado nos va a recordar muchísimo a cómo se dibuja una puerta, pero es diferente. Lo primero que vamos a hacer siempre cuando vamos a dibujar una ventana en alzado es dibujar el marco. Recordamos que un marco de una ventana son tres líneas a cada uno de los lados. Lo que te aconsejo una vez que has dibujado ese marco es que antes de olvidarte le marques dentro esta doble señal que indica que es un cristal, que es una ventana de cristal de un material. Estas ventanas pueden ser fijas, que es como la tenemos ahora mismo, es una ventana no practicable o bien esa ventana se podría abrir hacia un lado o hacia otro. Si recuerdas cómo se dibujaban las puertas, en las puertas dibujábamos un lugar donde estaría la bisagra, a este lado o a este lado, o arriba o abajo y eso indicaría qué forma tendríamos de abrir esa puerta. Y en el caso de la ventana tenemos que indicar otra serie de elementos. Lo que dibujamos es que imagínate que esta ventana se abre de acá para mí. Entonces, en ese caso vamos a indicar que nuestra bisagra cae hacia este lado y nosotros trazaremos un triángulo para indicar de que la ventana, como os digo, se abre hacia este lado. En el caso de que fuese el lado contrario, simplemente tendríamos que invertir esto y ponerlo con las indicaciones del inicio del triángulo arriba y aquí abajo y aquí este cierre. Esto sería una ventana abatible, sin más. Pero hay ventanas que son abatibles hacia un lado y también hacia otro, hacia nosotros, lo que sería conocida como una ventana oscilobatiente. ¿Cómo se dibujará esa simbología de esa ventana oscilobatiente? Pues es muy fácil. Es repetir esto que hemos hecho con las líneas amarillas, en este caso, en el tuyo será el trazo del lápiz, pero lo que haremos será marcarlo. Voy a utilizar otro color para que lo veas claro, en este caso verde. Vamos a marcar que ese inicio y final lo tendríamos de esta manera. Esto que ves aquí no es una estrella de David mal realizada, esto es una ventana oscilobatiente, una ventana que podemos abrir hacia este lado, pero que también, una vez que está cerrada, podemos abrirla hacia nosotros. Es una ventana muy típica que podemos encontrar, por ejemplo, en los cuartos de baño. En el caso de que la ventana tenga varias hojas, otro tipo de ventana propia y típica que podemos encontrar en construcciones, ventanas que dan a la calle, por ejemplo, tendríamos un lugar arriba y una ventana inferior abajo. Su representación sería muy fácil, simplemente es una repetición de la que hemos hecho al otro lado. Y en donde tendríamos que marcar qué es lo que son. Aquí abajo, recordamos, marcamos que es una ventana con una superficie de cristal. Luego, en una leyenda ya marcarás qué tipo de cristal es, si es transparente, translúcido, si tiene alguna propiedad específica, lo que sea. Pero en este dibujo lo que necesitamos es justo lo que estás viendo ahora mismo. La ventana de abajo, vamos a imaginar que es fija, que no es practicable, con lo cual quedaría tal y cual está. Y la ventana de arriba, pues tú ya decidirás. En este caso vamos a abrirla hacia el otro lado. Y a lo mejor es oscilo batiente, pero esta vez se abre hacia abajo. Con lo cual esto sería una ventana que abriríamos así y después se abriría de esta manera. Te puedes encontrar también ventanas oscilo batientes que son alargadas. Vamos a marcar primero estos dos modelos. Y en estos dos huecos de ventana podremos encontrarnos con una que simplemente se abre hacia arriba, o bien otra que pudiéramos abrir tanto lateralmente como hacia arriba. Tanto para acá y hacia acá, o directamente hacia acá, hacia nosotros. Es otro tipo de ventana que podrás encontrar. Pero igual que había puertas correderas, hay también ventanas correderas, una que se monta encima de la otra. Tendríamos que ver cómo representarla en alzado. Y esto también es una repetición prácticamente de lo que hemos visto hasta ahora. Si te das cuenta, en dibujo arquitectónico, si te aprendes cuatro normas, el resto son todas una combinación las unas de las otras. En este caso, mira que he dibujado todo lo que es el hueco de la ventana. Va a ser una ventana directamente corredera y que tenemos este primer hueco general que te hemos marcado aquí, donde está indicado las tres líneas. No te he indicado todavía la señal de que eso es un cristal. Bien, ¿cómo vamos a representar la ventana que tenemos dentro? Pues es muy fácil. Primero tenemos que marcar lo que es el espacio de una de ellas, que va a ser la que va a quedar delante de ti. Entonces esta vuelve a necesitar de nuevo esas tres líneas. Esto cuando lo haces a lápiz sobre tu hoja de papel queda muchísimo mejor. Te recuerdo, ya te dije en otro vídeo, que dibujar sobre pizarra de cristal y con rotulador es bastante complicado. En este caso tendríamos ya una primera ventana, primera hoja de la ventana, y aquí tendríamos lo que sería la segunda hoja. Piensa que como esa segunda hoja cae por detrás de la otra, no le dibujamos el espacio de aquí porque quedaría oculto. Aquí están sus tres líneas donde se ve perfectamente que son dos ventanas. Te comento una cosa con respecto a las líneas. Aquí estamos haciendo un dibujo en grande. Si tu dibujo es muy pequeño va a costar mucho trabajo verlas. Entonces tenemos que ver exactamente hasta qué punto las ponemos o no las ponemos. Recordamos que volvemos a poner esa señal para indicar que son cristales y ya tenemos nuestra ventana corredera. La tenemos ya lista. Luego podremos indicar, si se indica, si es necesario, hacia qué lado se abre esa ventana. En este caso sería una ventana corredera que se abriría tanto hacia un lado como hacia otro. En el caso de que una de ellas fuera fija, por ejemplo esta de aquí de este lado, la que es representada con color amarillo, esto no lo dibujaríamos. Y de esta manera ya tendríamos los tipos de modelo básico de ventana. Cuando dibujamos una ventana en un plano, en un dibujo arquitectónico, nos encontramos una sorpresa. No se parece en nada a una ventana normal. Bueno, no se parece o sí, todo es cuestión de... Lo primero que tenemos que tener en cuenta es en el qué tipo de muro se apoya. Esto es importante conocerlo porque serán una serie de indicaciones que daremos luego, para el momento de la construcción de la misma. Podemos tener un muro con un carácter, digamos, normal o un muro donde tengamos este tipo de incisiones hacia el interior, pensemos que esto es el exterior, o bien lo tengamos, la ventana tenga esa incisión hacia el otro lado. Esto es importante fijarse en qué tipo de incisión, qué tipo de apoyo va a tener la ventana. Cuando la dibujemos en plano, en planta, dibujaremos cómo es ese soporte. Al igual que la puerta, pondremos el muro en el cual se sustenta, tanto hacia un lado como hacia otro. Vamos a poner aquí porque tendremos una doble ventana hacia estos lados. Cuando no queremos representar los muros hasta el lado final, lo que hacemos siempre, recuerda, es poner esta especie de dibujo de rayo, lo cual indica que el dibujo va a continuar hacia este lado o bien va a continuar hacia el siguiente. Si queremos poner una ventana simple, cerrada, que no se abre, una ventana fija, la representación será un rectángulo de la misma pero, y aquí el pero es muy importante, con una línea siempre en medio. Una ventana en planta se representa, como te he dibujado aquí, una línea superior, una línea media y una línea final en la parte inferior. Esto es una ventana en planta. Si no pusiéramos esa línea en medio, podríamos entender que no es una ventana, sino que es un muro, un tabique o cualquier otro tipo de construcción fija y cerrada. ¿Qué sucede si la ventana es corredera? Bien, en este caso lo más seguro es que esta introducción de aquí sea al revés, una hacia un lado y hacia otro lado. En este caso la ventana se iniciará con este cuadradito, una hasta el final para marcar el final de la misma y otra hacia el otro lado. Y esto sería una ventana corredera. Indica que va hacia un lado como hacia otro. Ya la representación misma te lo va a aclarar. ¿Qué sucede si la ventana se abre? Si es como una puerta, pues simplemente hay que recordar cómo dibujamos esa puerta. Y es exactamente lo mismo. Lo que hacemos es dibujar ese soporte donde la vamos a sujetar. El soporte final también. Y la dibujaremos apoyada sobre este espacio, cuadradito a este lado, abierta y con la representación hacia el lugar en el cual se abre la ventana. Y con esto tenemos una visión general de cómo dibujar ventanas en plantas dentro de nuestro plano de dibujo arquitectónico. Como todo lo que se refiere a absolutamente todo en la vida, todo tiene una lógica. En el dibujo arquitectónico tiene una súper lógica. Cuando nosotros vamos a dibujar una escalera en planta, lo que vamos a indicar es tanto el lateral de un lado como el lateral del otro lado. Y luego una escalera. ¿Qué tiene? Una escalera tiene escalones. Entonces vamos a dibujar esos escalones justo hacia un lado y justo hacia otro. Fíjate, esto es una escalera y es una escalera con escalones. Pero hay algo que te puede llamar la atención. ¿Qué significa este hueco de aquí? Esto querría decir que estamos dibujando una escalera que tiene varios tramos. Un tramo inicial de subida, un descansillo y un tramo siguiente de subida. ¿Cómo se terminaría de representar esto? Pues para terminarlo de representar necesitamos otra línea que es la línea que nos va a indicar el sentido de subida. En este caso en la zona central no pondríamos nada porque es una zona plana. De esta manera indicamos que ese sentido de subida tiene tres tramos. Uno de ellos es una zona de descanso, un descansillo. También lo ideal sería poner la numeración de esos escalones. ¿Cuáles son el orden de esos escalones? Hacia un lado o hacia otro. Con respecto al segundo tramo de subida hay autores que te vuelven a indicar que mejor empezar desde cero, desde el uno, perdón. Depende de cada caso y depende de cada necesidad y depende también de en cada lugar donde estés trabajando y te lo soliciten. ¿Qué sucedería si esta escalera en vez de tener un descansillo no lo tuviera? Pues por lógica no lo dibujaríamos, con lo cual sería el mismo espacio con esos escalones, esa flecha que te indica el sentido de subida y la numeración de los escalones. Esto sería una escalera con un descansillo y una escalera continuada y corrida. Pero hay escaleras que tienen quizás una forma curva para entrar. Esto en Mallorca es muy típico de las casas de muchísimos pueblos. Entonces nos encontramos con que tienes una curva y enseguida subes hacia arriba. Bien, como veis lo primero que se dibuja es todo el exterior y luego lo que procedemos es a dibujar esos escalones. Suelen tener uno, dos, tres escalones, una zona de descanso y los escalones van continuando esa subida hacia el lado. Lo he puesto un poco irregular, los escalones suelen tener la misma altura. Bueno, a no ser, como te he dicho antes, una casa típica del interior de Mallorca, construida hace muchísimo tiempo y donde puede que los escalones tengan también esa diferencia de tamaño entre uno y otro. Algo que también indicaríamos sobre ese plano de esa escalera en concreto. Se volvería a enumerar. Este espacio es un poco más altura, se podría dejar ahí. Y se indicaría esa flecha también del sentido de subida. En el caso de que no tuviéramos aquí este descansillo, pues lo que hemos hecho antes. Marcaríamos esos escalones y por tanto ahora el número cambiaría. Estos serían de esta manera hechos. Si la escalera fuera de caracol, ¿qué sucedería? Nosotros necesitaríamos marcar lo que es el círculo de esa escalera, lo que es esa entrada, el círculo del medio y en este caso dibujaríamos los escalones trazando estas diagonales. Ahora estamos dibujándolo rápidamente para explicarlo. Cuando tú estás tomando medidas, cuando pasamos del croquis básico al croquis final, indicaremos también, igual que en la escalera que hemos visto en la parte superior, indicaremos también cuál es el espacio que hay entre un escalón y otro, si son irregulares, si son regulares, etc. Marcamos también el número de los escalones y, por supuesto, el sentido, siempre el sentido de subida de esa escalera. En el caso de que la escalera sea una escalera tipo de palacio, una película de Disney, por ejemplo, esa escalera que tiene una entrada principal grande y luego se divide hacia dos laterales, escaleras espectaculares, esas escaleras espectaculares que vemos en muchas casas palacio. Lo que indicaríamos sería la planta de esa escalera, tal y como te he dibujado aquí. Le marcaríamos esos escalones hasta que llegue a la zona de descanso y después los que van hacia un lado y también hacia otro. Indicaríamos el sentido de subida y el sentido de subida hacia el otro lado. Y, por supuesto, la numeración de esos escalones. Bien, pues estos serían los tipos de escalera más habituales que nos podemos encontrar. Como ves, todo en dibujo arquitectónico es una combinación de cosas. Desde la escalera primera que dibujamos, a la segunda, a la demás, solo es fijarse cómo es la planta de subida de esa escalera y representarla. Todo es una unión de todo con todo. Dibujar en dibujo arquitectónico prácticamente significa observar y pensar, porque muchas veces cuando tienes una duda simplemente tienes que mezclar un modelo con otro y ahí tenemos una solución. Eso sí, utiliza la bibliografía que te aportamos, tanto en formato físico libro como en formato online, para confirmar que esa combinación que vas a hacer de varios tipos de formatos de dibujo es correcta y se puede entender por todos los profesionales que van a terminar interpretando tu plano. Lo importante es eso, que todo el mundo que vaya a entender, que vaya a ver ese plano, conozca perfectamente la normativa al igual que tú y la aplique de una manera correcta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!